Así van a castigar a Ticketmaster. Ticketmaster deberá reembolsar el 100% de los boletos a todos los afectados. Y no solo eso, darles el 20% extra por haberles fallado. Pero según expertos, no es suficiente. Y es que el evento de Bad Bunny en el Estadio Azteca terminó desnudando a Ticketmaster, mostrando que las cosas no pueden seguir así. Según varios medios, el sistema de Ticketmaster ya es obsoleto. Su boleto electrónico es fácil de duplicar y de falsificar. Historias trágicas de fanáticos que quisieron ver a Bad Bunny en el Estadio Azteca en México, que habían comprado sus boletos de forma oficial, que habían gastado mucho dinero para poder llegar a la ciudad, ya sea en transporte y en hospedaje, incluso en alimentación. Y que al final, cuando estaban en la entrada, los maltrataron, incluso los humillaron. Le rompieron el boleto en su cara y los acusaron de ser ladrones. Esto por llevar un boleto falso. Tras lo anterior, las redes sociales fueron claras. Ticketmaster había caído y ya no podían soportarlo. Las imágenes del Estadio Azteca semivacío. Algo inimaginable. Y como afuera, miles de fans no se les permitía la entrada, era de explotarse la cabeza. Mucha gente ha dejado algunas preguntas en el aire, mostrando algo que huele y huele mal. Por ejemplo, ¿por qué los fans nunca consiguen boletos? ¿Y los revendedores siempre consiguen y muchos? Sí, pareciera que hay una mafia de boletos. Ahora bien, Ticketmaster tendrá que reembolsar el 100% del dinero más un 20%. Pero te repito, según expertos, esto no es suficiente. Ya que las personas que querían ver el espectáculo, gastaron mucho más. Y todavía, les hicieron pasar un trago muy amargo. Es por eso que el gobierno de México ya está hablando de investigar el caso de Ticketmaster. Y romper este monopolio. Y así, abrir la venta de boletos para que muchas empresas puedan hacerlo. Y de esta manera, los fanáticos salgan beneficiados. Y es que cuando uno solo tiene el poder, en muchas ocasiones hay abusos. Algunos incluso hablan de qué va a pasar en México cuando sea el Mundial del 2026. El famoso jugador mexicano Oribe Peralta publicó un mensaje en sus redes. Él escribió lo siguiente. ¿Se imaginan lo que sería el Mundial del 2026 con Ticketmaster a cargo de la venta de boletos en México? Y es que, te comento. El sistema de venta de boletos en Qatar fue brutal. Se activaba un código QR cuando alguien estaba cerca del estadio y a dos horas antes del inicio del espectáculo. Evitándose así la duplicidad de los boletos y su revente. Había posibilidad de revender boletos, sí, pero era mínima. Además, de manera oficial, el costo estaba muy controlado. En el caso del Mundial de Qatar, el boleto es transferible solo por su titular y totalmente rastreable. Es decir, si yo tengo un boleto en mi cuenta, yo lo puedo pasar a otra persona. Y también lo puedo revender, pero con un costo establecido para que no haya abusos. Y es que los expertos son claros. Sí, hay una solución. Pero tanto el gobierno como Ticketmaster tienen que ponerse a trabajar para que ya no haya abusos, ni en la venta, ni en la reventa de boletos. Para que ya no haya boletos falsos, duplicados o clonados. Lo que es una realidad es que, en primer lugar, la problemática de los boletos, fue muy evidente con lo que ocurrió en el Estadio Azteca en el concierto de Bad Bunny. En primer lugar, la gente quería boletos y era muy difícil conseguirlos. Pero qué extraño que los revendedores sí pudieran conseguirlos muy fácilmente y tuvieran tantos. En segundo lugar, la gente que tenía sus boletos, incluso se logró conseguirlos de manera oficial y no en reventa. Al llegar al evento, les dijeron que eran fraudulentos, que habían sido clonados y se lo rompían en la cara. Esto es inaceptable. Por tal razón, el gobierno de México ya dio la orden. Hay que reintegrar el costo total del boleto, más un 20%. Pero la verdad, eso no es nada. Por si esto no fuera suficiente, el gobierno de México dejó en claro que sí. Ticketmaster ya había incurrido otras veces en prácticas de sobrevente. Es por eso que prometió que iban a ser multados. Y que esto puede ser el 10% de sus ventas del año pasado. Pero eso no le quita la amarga experiencia a la gente que fue a ver a Bad Bunny y no pudo hacerlo. Ahora bien, en Estados Unidos, los fans de Taylor Swift demandaron a Ticketmaster. ¿Por qué? Cuando intentaron comprar boletos para su gira, el sistema colapsó. Al principio, muchos dijeron que la demanda de Ticketmaster en Estados Unidos no avanzaría. Pero ha llegado hasta el Senado de Estados Unidos. Por lo que Ticketmaster podría caer en ese país y perder ahí su monopolio. Además de ser castigado con multas de miles de dólares. Y es que en Estados Unidos, Ticketmaster experimentó colapsos y retrasos masivos. Quisieron que muchos fans, por más de estar horas esperando, no podían comprar su boleto. Y si esto no fuera suficiente, los fans también acusaron de que Ticketmaster vendía los boletos extremadamente caros. Es así que en Estados Unidos, Ticketmaster podría caer. Es por eso que en México están pidiendo lo mismo. Que se haga una investigación al respecto. Que se revise la sobrevente de boletos y el monopolio que hay en el país. Porque te repito, es muy extraño que los fanáticos no puedan comprar boletos. Y en cambio los revendedores tengan muchísimos. En segundo lugar, los costos tan excesivos de los boletos realmente llegan al cielo. Y por último, ¿cómo puede ser que en un evento, aunque tú compraste el ticket oficial, no te permiten pasar? Y te lo rompan en la cara, acusando que tu boleto es clonado. Te repito, en México para lo de Bad Bunny ya se aseguraron tres cosas. Que se va a regresar el 100% del costo, más un 20% a los fanáticos. Que va a llegar una multa a Ticketmaster. Pero todavía se quiere más. ¿Que se rompa el monopolio de Ticketmaster? Para que a la gente le sea más accesible comprar un boleto, se rompa la reventa que abusa de precios. Y de esta manera, no te salga un ojo de la cara. Y casi como vender un riñón, poder ver el espectáculo que tanto deseas. El senado de Estados Unidos va a tener una audiencia para terminar el monopolio de Ticketmaster. Muchos están pidiendo lo mismo en México. Están diciendo, adiós Ticketmaster. Ya no te queremos. Yo te voy a ser honesto, en ciertas ocasiones he querido ir a un espectáculo. Pero qué complicado es a veces conseguir un boleto. Y no solo eso, el costo a veces realmente es inalcanzable. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios.